Fuertes lluvias continúan en todo Miami Debido a la inundación del Miami Arena Lamentablemente para los fanáticos de Maluma Su concierto de esta noche fue cancelado No me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba que abajo va a llover Ahí va a llover Si a la llueve aquí no hay campa Ese colito me tira una trampa Y el tenato seca en la garganta Date un mezcalito de eso mami que te encanta Móntate al treneo baby que llegó tu santa Es tu cumpleaños pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos from favela Pégate un poco que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba aquí abajo baby Ahí va llover Vámonos pa' arriba Loco Dale Juancho, oh, 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 oh. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ok, ok. Maluma, baby. Mad Music. Once again. Nosotros somos Game Changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego. I know my baby, 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 baby.